Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos abordaron este 24 de enero, en sesión urgente, la crisis política en Venezuela, donde coincidieron debe prevalecer el diálogo entre las partes para restaurar la democracia. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA tuvo lugar a un día de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, tras considerar ilegítima la toma de posesión para un segundo mandato de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Fue convocada a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú, países que expresaron su apoyo a la autoproclamación de Guaidó y repudiaron la ilegitimidad del presidente Maduro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que el presidente usurpador e ilegítimo Maduro debe irse para evitar más muertes, más miseria al pueblo venezolano y alentó a Guaidó a dar los pasos necesarios para lograr una verdadera democratización. La mayoría de los representantes ante la OEA coincidieron en que fomentar el diálogo entre las partes implicadas es la única vía para buscar soluciones a la crisis venezolana y que el bloque no puede y no debe callar ante los recientes acontecimientos. Asimismo, están a favor de permitir el acceso de la ayuda humanitaria para paliar la situación de miles de venezolanos y condenan las acciones que han conducido a víctimas. Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú reiteraron su pleno apoyo al autoproclamado presidente Guaidó en el camino a restablecer la democracia, llamando a elecciones justas y transparentes para abandonar la dictadura y garantizar la libertad y los derechos humanos. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo, presente en la sesión, dijo que el régimen de Maduro es ilegítimo y moralmente en bancarrota y sus acciones son inválidas, reiteró el apoyo de su país a Guaidó y pidió a los miembros de la OEA alinearse al derecho de Venezuela a la democracia. Aseguró que Estados Unidos está listo para entregar a Venezuela recursos a fin de salir de la grave crisis económica. Algunos países como Brasil ofrecieron su apoyo político y económico al nuevo proceso de transición que inicia Venezuela de la mano de Guaidó y los representantes de la Asamblea Nacional a fin de terminar con las graves y constantes violaciones a la democracia y el Estado de Derecho. Otros países, al contrario, repudiaron los acontecimientos de la víspera y reiteraron que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, electo de manera democrática. Reiteraron la no injerencia extranjera en procesos internos de cada país. Al hacer referencia a la Carta Democrática Interamericana, señalaron que se debe cumplir el principio de no interferencia y de respeto a todos los estados. Notimex.